Desde Tingo María, Zoraida, mi orquesta Quiero tener mi orgullo pero no puedo Todo por arrancarte de mi destino ya lo intenté Y yo que no creía en la melancolía Si miraras mis ojos comprenderías Tal vez en la distancia me he dado cuenta Vivir sin tu cariño ya no es vivir Y tengo mucho miedo pues no quiero perderte Quiero parar el tiempo para abrazarte, para quererte Suena el teléfono y tú no estás Si no te escucho no te trepas Amor, amor, te necesito Como te extraño cuando dolor Solo me calma escuchar tu voz Amor, amor, te necesito Te necesito mi amor Te lo dice Zoraida De Tingo María Quiero tener mi orgullo pero no puedo Todo por arrancarte de mi destino ya lo intenté Y yo que no creía en la melancolía Si miraras mis ojos comprendería Tal vez en la distancia me he dado cuenta Vivir sin tu cariño ya no es vivir Y tengo mucho miedo pues no quiero perderte Quiero parar el tiempo para abrazarte, para quererte Suena el teléfono y tú no estás Si no te escucho no te trepas Amor, amor, te necesito Como te extraño cuando dolor Solo me calma escuchar tu voz Amor, amor, te necesito Amor, amor, te necesito